no hay energía nueva, no hay movilización, no hay transformación pero bueno, justamente este es el tema del cual hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar de este mundo material este mundo material que se manifiesta como una dualidad como el día, vayan a ver la Biblia los 7 días de la creación o los 6 primeros días de la creación todos son por dualidades el día y la noche el cielo de arriba, el cielo de abajo los animales y el hombre, etc. ¿por qué? porque es un mundo material, dual la dualidad viene con la materialidad como viene la separación porque ¿qué es lo que nos pasó cuando caímos en este mundo material? y nos separamos de la fuente nos separamos, la separación divide, divide en dos por eso el ejemplo triangular la unidad, la dualidad abajo cuanto más separación veamos esto es como el péndulo, fíjense a medida que uno va subiendo en la escala del péndulo el movimiento pendular que uno va sintiendo es cada vez menor ¿sí? quiere decir que los golpes que nos dan la vida a medida que vamos elevando nuestro nivel de vibración son más chiquititos a medida que estamos más abajo en la 3D la 3D guerra, división, separación, juicio, etc. 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 entonces si vos ves caos en tu vida quiere decir que en el péndulo, en el triángulo estás mucho más abajo donde está la dualidad a medida que tu vida se va encaminando y poniendo en orden vas viendo más unidad ahora me va a retar hay uno que dice que hablo y hablo y hablo y hablo muy rápido lo sé entonces vamos a hacer como una pausa a tratar de hablar más despacio ¿hay alguien ahí o estoy yo sola hablando como una loca? muy bien estoy yo sola hablando como una loca pero como estoy acostumbrada sí, muy bien entonces decíamos que de lo que hoy vamos a hablar es de el mundo material y de esta dualidad la dualidad que aparece en el mundo material chan, 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 chan chan, 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 chan voy a tomar más agua muy bien le está la dualidad entre el dar y recibir entre el dar y el recibir o hagamos al revés entre el dar con la mano derecha y el recibir con la mano izquierda esto lo podríamos hablar desde el árbol de la vida el diseño del árbol de la vida ¿se acuerdan que lo habíamos visto? a ver si lo vemos ahí el diseño del árbol de la vida fíjense que tiene tres columnas la columna izquierda que es la del recibir la columna derecha que es la del dar por eso por eso por eso fíjense fíjense que los que usan el hilo rojo los cabalistas principalmente los del centro de cabalá que usan el hilo rojo que es contra el mal de ojo en la mano izquierda lo usan en la del recibir porque lo que no quieren es recibir mal de ojo entonces lo previene el hilo rojo y yo de los que hoy le quiero hablar es de la dualidad del mundo material hay algunas pautas hay algunas pautas que tienen que ver con este mundo material en el cual funcionamos esta es la dualidad la del dar y recibir estamos en un mundo dual ¿sí? no somos de la luz ¿viste? de este universo allá donde somos uno somos uno hay un punto en nosotras mismas en las cuales o en nosotros mismos en los cuales somos uno porque de ahí venimos pero en esta manifestación estamos en un mundo dual material dual y la verdad es que no hicimos las reglas las reglas son estas el mundo es material y es dual no vinimos a cambiar las reglas vinimos a tener una experiencia en estas reglas entonces en lugar de rebelarnos contra estas reglas lo mejor sería entenderlas y usarlas a nuestro favor esto es lo que haría una persona adulta un chico adolescente adolescente que adolece lo que hace es rebelarse contra las reglas y la idea hola Verónica la idea no es rebelarse contra las reglas es entender cuáles son las reglas porque cuando venimos a este mundo pareciera ser que chau el manual de procedimientos salimos corriendo y antes de partir nos olvidamos de agarrarlo entonces viste no hay manual de procedimientos lo tenemos que empezar a ir desarrollando bueno como nos va saliendo a los ponchazos y a los golpes que está bien y ahí la verdad es que después cuando entras en este mundo hay miles de manuales de procedimientos algunos se quedaron en el dogma de la religión olvídate porque ese manual de procedimiento dogmático lo único que hace es dejarte enquistada en una cáscara es como la cebolla es como estar en la zona externa o en las cáscaras en las capas externas de la cebolla es pura pura cháchara viste ahí no está pasando nada es toda cáscara no vinimos a cambiar las reglas de funcionamiento vinimos a trabajar con este mundo material entonces lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona este mundo material funciona con la dualidad la unidad es de donde venimos y la dualidad es lo que venimos a experimentar entonces no tenemos que quejarnos de la dualidad tenemos que entenderla y aprender a vivir en esa dualidad tratando de recordar quiénes somos y qué vinimos a ser dando y recibiendo en un equilibrio perfecto entre el dar y recibir fíjense el árbol de la vida el diseño del árbol de la vida son tres columnas y son tres columnas por alguna razón quería decir acá esto una de las cosas muy bien una de las reglas que tenemos en este mundo material es que es dual entendemos el frío porque entendemos el calor otra de las reglas es que es material tenemos un mundo material vivimos en esta materialidad eso sí esta materialidad no está separada del resto de nuestros cuerpos somos espíritu mente emoción y materia entonces otro de los problemas que tenemos es que dividimos entonces o me dedico solo al mundo material o me dedico solo al mundo espiritual a ver por qué ahí es cuando piden que no 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 porque si es espiritual cómo va a cobrar perdón estamos viviendo en este mundo material pero bueno eso requiere poder unirnos integrarnos y tener una experiencia espiritual en un mundo material la verdad es que hay muchos intereses creados para que nosotros estemos disgregados separados porque a río revuelto ganancia de pescadores lo que pasa es que no podemos concentrarnos en lo que los demás esperan de nosotros la religión los gobiernos la educación porque ellos lo que esperan es tener el control de nosotros para poder vivir de nosotros ¿sí? de qué son los impuestos en un estado ni te cuento si hay rey y reina pero la verdad es que la responsabilidad la culpa no es del chancho sino del que le da de comer entonces ¿dónde estamos nosotros poniendo nuestro centro? ¿en esa desunión fragmentación? o en la unión de ser espiritual con una experiencia física porque si no hubiéramos necesitado la experiencia física del mundo material no estaríamos acá ¿viste? vinimos acá porque como seres espirituales queríamos entender y experimentar el mundo material entonces ahora ¿qué? nos vamos a quejar ahora no porque es material y si esa es la experiencia ¿no? muy bien entonces fíjense también les voy a hacer otro dibujito que ya lo habrán visto les voy a mostrar el que hice yo ¿sí? mirá ¿ves ahí? ¿lo ven? es el hombre el hombre de Vitruvio encerrado encerrado en una estrella de cinco puntas el hombre de Vitruvio está encerrado en un pentagrama ¿sí? ya vamos a entrar en simbología pero el hombre de Vitruvio fíjense el hombre común y corriente el hombre de Vitruvio es un dibujo que hizo Da Vinci para poder establecer la armonía la armonía del universo dicho sea de paso hablando de armonía les pegué en todos los facebook que hay por ahí dando vuelta a míos o que armo yo ¿viste? porque la verdad que no hay nada mío sino que viene a través de mí les armé los solfegios que está haciendo Paula Mons chicos disfruten esa experiencia porque es mágica ¿sí? así que dense la oportunidad de poder hacer todas las meditaciones que están previstas porque esto es para armonizar la energía de cada uno entonces cuando estamos armonizados es cuando integramos pensamiento palabra y obra espacio mental emocional espiritual y físico y no andamos desparramados bueno fíjense este hombre de Vitruvio si tenemos dos brazos que están así en equilibrio y dos piernas wow dos brazos y dos piernas si pudieron leer los libros de Dolores Cannon que lo que hace es regresiones a vidas pasadas en las cuales va encontrando personas así viviendo en este mundo material que lo que hace es estas regresiones a vidas pasadas ahí está estas regresiones a vidas pasadas en las cuales las personas van entrando en una hipnosis en un estado de hipnosis y recordando que son extraterrestres todos somos extraterrestres a ver porque no hay este planeta fue sembrado en algún momento y no hay almas que nacieron acá y son del planeta tierra todas somos almas implementadas o implantadas en un cuerpo físico en una computadora biológica lo que pasa es que hay algunas que hace mucho tiempo que están acá y bueno tan tan apegados a la materia que se creen que son la materia y hay otros que con todo este escándalo que se venía armando ahora se está armando o se viene armando dijeron a ver quien va de voluntario al planeta tierra y algunos parece que cuando todos dieron el paso atrás algunos quedaron adelante y dijeron voy yo voy yo voy yo y así fue como algunos vinieron de voluntarios que no son almas que estén hace mucho tiempo o la verdad algunas es la primera vez que vinieron o la segunda a esta experiencia en el planeta tierra entonces esas son las que se llaman almas extraterrestres pero el cuerpo de dos brazos y dos piernas con un torso más alto más bajo más gordito es una de las formas más comunes en el universo en este universo ojo que ya estamos hablando de comunidad galáctica de seres de otras dimensiones que también tienen cuerpo físico de otros universos entonces viste acá es donde pido estiremos la mente porque mientras algunos se quedan pensando viste en el costo de una cena ay no no voy a pagar el costo de una cena viste en el universo están pasando un montón de cosas viste así que gordos sacudite la modorra porque mientras vos estás pensando en los 40 euros viste el mundo se está cayendo a pedazos pero bueno está bien yo hice mi defensa del día forma común dos brazos y dos piernas a qué les hace acordar dos brazos con un eje dijimos acá no se me ve todo si mano derecha dar mano izquierda recibir venga 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 dice recibir no dice tomar venga 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 no es ir a agarrar y te lo saco te vampirizo dame 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 todo lo que es tuyo porque también esto pasa viste pero sabes cuántos hay con el alma fragmentada fuimos dejando nuestros pedazos en historias del pasado proyectando el futuro entonces dónde estamos desparramado es un momento de empezar a tomar todas esas partes de nuestra alma que dejamos desparramadas por todos lados saber quiénes somos ser quienes vinimos a ser y hacer lo que vinimos a ser entonces dejémonos de estupidez de estar peleando por no sé por monedas viste hay que hacer lo que hay que hacer cuanto antes mejor viste pero no muy bien entonces vuelvo porque siempre vuelvo sí porque tenemos dos brazos y dos piernas a qué se parece a una balanza sí exactamente a una